¡Saco! ¡Ya, tuve! Ya nos subió gente, nos subió gente, wey ¡Ya, ya, ya! Uno se fue, uno se fue, tranquilo, tranquilo Yo ya estoy, tengo caída Cayó por hacia allá, wey Hay que subir su madre entonces Ah, mira, que están peleando acá, wey Mira, aquí se está juntando un chingo de gente Vamos a caer arriba, wey, desde ahí spameamos, wey Desde aquí a la montana Ah, va en la montana 25 la camioneta Vamos con Sang, todos con Sang, porque tenemos gente arriba también Si, wey No lo veo, buena wey ¡Abajo otro! ¡Abajo otro wey! Ya esta bien wey. Ya esta. Vienen otros aca wey. Broca su escudo. 19 wey. Aguas, aguas, aguas. Cúbrete wey. Agarraron las madres para subir a la isla. Si. Verga wey. Nos hubiéramos quedado en la isla wey. Ya se están yendo los dos. Aguas con el de piedra wey. ¿Le puedes volar la cabeza? Que esta tirando piedras wey. ¿Donde esta wey? Por aca wey. Uno vuela aqui y no es cierto. Es una mamada. Es un pajarufo. En uno de los de la isla wey. Todo bien wey. Tomas que aguas porque hay un chingo de sniper. Hay un chingo de gente diras. Ah si tambien aca al frente wey. Hay sniper wey. Aguas los que tienen sniper. Sniper. Ah. Que pedo wey. No te disparan wey. Ah ya viene. Hijo de su castrosa. Voy a matar uno de alla. Buena buena. Si. Los que tengan sniper. Vuelen desde la cabezota wey. Los de frente wey. Oh hijos de puta. Los castrosos. No. Ese pendejo. No dejan a matar. El 18. No mames. Me tiro. Me tiro. Me tiro. Emberediza este. Rígelo. Rígelo. No fuldes. Puta madre. COÑO. No mames. Kim estaba cubriendo. Los que tiramos. Tuvieron. Sabes. Tenemos que avanzar a zona wey. Aca. Hasta allá estando wey. Si. Vamonos a zona. Vamonos a zona wey. Vamos por aca. Aja. Por donde va el sang. Ya me movi en pat. Hay gente aca wey. No se si quieren caer. Caemos arriba wey. Aca wey. Les damos de arriba. Dejo solo una. Y abajo. Hacete. 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 Abajo. Abajo. Lo ven todo wey. Viene mas gente wey. Viene gente volando. Vamos. Caen. 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 Voy a subir. Suban. Acá. Al frente wey. Acá. Pero nosotros tenemos que movernos a zona. Vamonos a zona. Este. Fenix. 19. 19 white. Pero no se cayó wey. Vamonos a zona. Muévanse a zona. Viene alguien con Ah, delante de él iba otro Mami, es difícil pegarle Vámonos Hay alguien nadando, ¿por qué? No lo veo Aguas arriba, aguas arriba Simón, hay que subir A ese puto avatar le pegué 76 32 blanco Estoy subiendo por el que está hasta arriba Me ganó construcción, estoy subiendo ¿Pueden darle al que tengo yo? Sí, 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 sí No, ya valí ver T Hacker, hacker, n Uno blanco Ponte minis, este, Lester trata de juntarte con ellos Pero pégale, güey Se mueven a zona ya, este, Félix Abajo ahí está el arma Tienes la madre esa para moverte rápido, güey Bueno, güey No poneme el hit Si, 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 si... Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, güey, se le pueden rematar A uno que tumbó el Fénix ahí la marca roja, güey Ya digo que lo mata la zona, no? Si ya no lo reviven, ya no lo reviven, güey Bueno, güey Que pedo, revivan al sang, revivan al sang antes de que avance la zona En corto wey, entre los dos Le dejas tu medkit No wey, quien te fue abierto wey Buena wey Dale tu medkit wey, si puedes te juntas con el Tengo un hit de vida, tengo un hit de vida nomas Si, o el Fenix te va a dar un medkit wey Ahorita, ahorita, ahorita Ahí está wey Es cual de Fenix, si puedes wey, estoy en el regalo Wey, wey, wey Aquí no tenemos unos eh Sigue expandiendo, avanza, avanza, avanza Fenix Ya lo viste, escuchaste abajo Sube si puedes, tienes más para subir Aún cargas el medkit? Tengo 200 Ya no tengo Toma, toma, toma wey No traes nada de curas? No wey Minis Llévate la mini, este sang te tiraron uno atrás Tengo 6, tengo 6 Dale 2 al Fenix, el solo trae uno Bueno, voy a conectar Ya lo conecto Buena, 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 les queda uno wey Puedes agarrar esos mats Si va a agarrar la... No mames, no salió ahí wey, que pedo Se está metiéndome aquí Va, que buena nave Qué huevo Qué buena nave Wink del Olympic, wik wik No huevo, me subieron hasta 77% Siento